Y estamos haciendo una campaña de prevención, por así llamarlo, sobre las quemaduras más que nada, prevenir las quemaduras, las secuelas de quemaduras y lo estamos haciendo hace aproximadamente dos meses en todo el interior de la provincia. Lo que se hace es consultorio a satélites que viene un grupo de profesionales donde cuenta el asistente social, el médico o cirujano plástico que trabaja en el servicio, la enfermera o el enfermero y lo que vamos haciendo es contando un poco cómo prevenir las quemaduras, cómo curarlas, cómo tratarlas, pero la idea principal es esa. Y estamos haciendo como una red de derivación, por así decirlo, ya que el hospital está contando con las unidades de quemados, tanto en el hospital de pediatría como en el hospital de adultos. Antiguamente los pacientes se quemaban y no tenían realmente donde curarse o quedaban en el interior o se derivaban a Buenos Aires. Actualmente los quemados están siendo atendidos en los hospitales de la capital y lo que estamos intentando hacer con esto es categorizar a los quemados y hacer que las derivaciones hacia la sede de posada sean de la mejor forma y no congestionar, por ejemplo, el servicio. Es una patología que la gente le tiene mucho miedo, que es muy frecuente, sobre todo en el interior y todo el mundo está expuesto a quemarse y sobre todo en chicos por accidentes domésticos. Entonces todos estos chicos que se queman quedan con secuelas, necesitan de curaciones, necesitan de internaciones prolongadas e inclusive pueden morir, es una patología que puede ocasionar tranquilamente la muerte, ya sea de chicos o de adultos. Entonces esta campaña es más que nada informativa, pero sobre todo dirigida al sector de salud. Pueden venir los pacientes, puede venir la familia, pero es dirigida al personal de salud, ya que es un equipo multidisciplinario que necesitamos para tratar a los quemados. Si ustedes verán, también ahora van a ver en la charla, hay bomberos, hay gente de la policía, porque lo que tenemos que saber o educar, por así decirlo, es qué hacer en el lugar del accidente y cómo actuar en ese momento justamente, porque después nos corresponde a los médicos, cuando el paciente ya llega al hospital, por así decirlo. Si el chico se quema, ya sea con la plancha, se quema porque se le cayó la comida arriba, lo que hay que hacer es lavarlo, lavarlo con agua nada más y cubrirlos con sábanas limpias o con ropa limpia. Si la ropa se está pegada o está quemada, hay que sacarla y lavar solo con agua. No hay que poner dentífrico, no hay que poner aloe, no hay que poner ningún tipo de remedio casero, porque puede entorpecer en realidad la evolución de esa quemadura y la evaluación cuando el paciente llega al lugar de destino, ya sea el centro periférico, el hospital local o el hospital general.